Para mí, una Moon Mother, en principio, ser una Moon Mother es un camino de desarrollo espiritual personal, de despertar de la energía femenina, pero a nivel individual, en primera instancia, ¿no? Porque es un taller certificado en el sentido de que nos permite compartir técnicas de sanación con otras mujeres, saliendo el domingo, ya a partir de lunes puedes hacer ciertas cosas, ciertas técnicas de sanación energética en mujeres. Entonces, es un taller de formación que te permite compartir estas técnicas de sanación, apoyar a mujeres en sus procesos de sanación. Pero, finalmente, también transforma tu propia vida, ¿no? Entonces, para mí, va como de la mano, aunque a veces, primero, se da el proceso individual de sanación, de transformación, de la que se forma como un Moon Mother, se le sacude el mundo un poquito o mucho, para bien, por supuesto. Y a partir de ahí, pues, tiene también más tela de dónde cortar para acompañar a otras mujeres. Siempre es un tema para mí esto de cómo vas a acompañar, desde dónde acompaña a uno, ¿no? Entonces, desde tu propio proceso de sanación, es para mí la manera óptima de acompañar. Entonces, una Moon Mother se ocupa de despertar en ella misma y en otras mujeres estos dones, esta sacralidad del sagrado femenino que tiene 5.000 años, reprimida por mil motivos. Y se hace a través de rituales, ceremonias y de secuencias de sanación que realizamos, ¿no? En lo que se llama Lagoon Blessing o bendición de útero, y en lo que conocemos como la sanación de útero. Entonces, este primer nivel se llama así, despertar de la energía femenina. Gracias.